Y estamos en la otra agenda, conectados con un querido amigo y creador de los premios EICON a la comunicación institucional, además de director de la reveta Imagen, Diego Dillenberger, además el conductor de la hora de Maquiavelo, que vemos todas las noches. Seguimos en domingo, ¿no? Buenas noches. ¿Cómo andas, Diego? El domingo, Carlos, domingo a las 23 y se repite lunes a las 19.30. Muy bien. Bueno, a ver, ¿por qué arrancamos? Arranquemos por los EICON, que se vienen dentro de un mes, más o menos, el 19 de noviembre, ¿verdad? Así es. El 19 de noviembre, como ya hace muchos años, en el Hotel Intercontinental. Ahí vamos a entregar las estatuillas a los ganadores de esta edición, que ya van más de 25 años. Y veo que, por lo que vi hoy en una última comunicación, nuestros amigos de Panamerican Energy son uno de los más premiados, porque recordemos que primero se nombran a todos los premiados y después ese día se devela el orden de los premios, ¿no? Exactamente. Los premiados están, uno los puede buscar en la web, premiosaycom.com, pero guardamos el secreto hasta esa noche, el podio, ¿no? De oro, plata y azul. Eso se guarda para que haya un poco más de emoción, ¿no? Pero efectivamente, como vos decías, Carlos, los de PAE, Panamerican Energy, vuelven a ser, como hace muchos años, los más ganadores, que llevan 10 estatuillas, y también hay unos cuantos super ganadores, digamos, ¿no? Este año, por ejemplo, fue muy bueno para McDonald's, que se llevó cuatro premios, Banco Patagonia explotó al máximo, la cita de Taylor Swift, y con eso se llevó un montón de premios, Pro Fertil, también este año tuvo una cosecha de premios importante, en fin, Toyota, a ver, no me quiero dejar a ninguno afuera de los multiganadores, pero la verdad que hay muy buenos premiados, ¿no? Como todos los años, bueno, siempre se premia a las campañas de comunicación, comunicación institucional, temas de asuntos públicos y de lobbying, temas de, por supuesto, hay muchas, muchas categorías de sustentabilidad, donde, bueno, también hay empresas como Tilmes, que también ganan mucho en ese terreno, ¿no? Bien, y ahora vayamos un poco a la actualidad, pero uniéndolo, y para hacer el enlace, porque otro de los premios importantes que se otorgan es al comunicador del año, uno es en el rubro general y otro en el rubro corporativo. Profesional, claro, a veces es difícil de entender la diferencia, nosotros lo que diferenciamos en los EICON es que este reconocimiento al comunicador profesional versus el general es que el profesional es alguien que se dedica a eso, digamos que se gana la vida comunicando para una institución, y el general puede ser cualquiera, que digamos que sea de un periodista, un político, un líder social, deportista, deportista, deportista también, por supuesto, este año en el general tenemos a una periodista que es Carolina Moroso, de TN, tenemos a Lionel Scaloni, nuevamente internado ya el año pasado, y a Miguel Granado, que es uno de los nuevos stars del EICON, y en el profesional, bueno, lo tenemos a Fernando Arango, que es el presidente de comunicación de McDonald's en Argentina, lo tenemos, bueno, obviamente a Adorni, a Manuel Adorni, que es en realidad el hombre es contador, pero se dedica a comunicar el gobierno de Javier Milei. Profesionalmente al gobierno, claro. Al gobierno, y a Paola Podesta, que es la CEO, la directora general de una consultora que se llama Edelman, que es una de las grandes consultoras de la Argentina, Paola Podesta ya fue nominada el año pasado, no ganó, pero está ahí entre los nominados, y quiero aclarar, los nominados surgen del jurado de los EICON, que originalmente habían propuesto a una docena en cada una de las categorías, esos propuestos que se publicaron en su momento fueron votados por todo el sector de la comunicación de la Argentina. Es una votación que duró más de un mes y de ahí surge esta terna, y bueno, esa noche, el 19 de noviembre, vamos a ver quiénes en las dos categorías ganan. Bueno, y me detengo ahí en el comunicador profesional porque curiosamente entre los ternados, entre los tres que quedaron, está Manuel Adorni, lo mencionaste como el vocero de gobierno, lo cual uno le podría sugerir que el gobierno comunica muy bien, porque tiene pernado a su comunicador habitual. Sin embargo, vos estás relevando continuamente si el gobierno está comunicando bien o no lo está haciendo. ¿Cómo dan esas encuestas? Es una buena pregunta y una buena comparación, Carlos, lo que hace es porque hay una cierta contradicción. Por un lado, los profesionales ven a Manuel Adorni como, a ver, es un tipo que está haciendo su trabajo, pero, digamos, magia no le pedimos, no se le puede pedir magia. En general, en el sector creen que su trabajo es encomiable, tiene una muy fluida comunicación, está haciendo conferencias de prensa dos, tres, cuatro veces en semana, a veces casi todos los días, lo cual realmente es encomiable. Uno después puede debatir si es el estilo, tiene un estilo un poco más político, lo típico que se espera de un vocero presidencial, pero, digamos, hace juego con el gobierno. Ahora, también es cierto, como te decía, no se le puede pedir milagros, y es que el gobierno no está bien en materia de comunicación. Está mal, las encuestas le están dando mal. Por un lado, tuvo una fuerte caída en la aprobación de gestión en los últimos meses, especialmente en agosto y septiembre, que en octubre no se recuperó, sino que sigue, por lo menos no enteró. Y lo que es interesante también, esto es lo que vamos a hablar el domingo, que adelanto el programa un poco con Diego Corbalán, que es un investigador de redes sociales, que tiene una agencia que se llama Monitor Digital, que también le está yendo muy mal en las redes sociales, especialmente cuando se pregunta por el gobierno. Uno podría decir, bueno, a Adorni no le va bien. Bueno, insisto, el pobre Adorni milagros no puede hacer. Es un gobierno que tiene una estrategia de comunicación que no es buena. Ahora, evidentemente Adorni es un buen vocero, pero ni es, porque no es su formación, ni tampoco Milley lo tiene en cuenta como un comunicador estratégico capaz de asesorarlo. Porque en realidad, Carlos, y ese es uno de los temas que tocamos muchas veces en la hora de Matiavelo, es que el profesional que tiene esa función de comunicador estratégico es Santiago Caputo. Y Santiago Caputo es, de alguna forma, el hombre que lo asesoró en las dos campañas electorales que ganó, la de 2021, que lo llevó a ser diputado, y ahora, el año pasado, fue un muy buen asesoramiento. Pero, evidentemente, Caputo no lo está asesorando bien en materia de comunicación del gobierno. Sí, lo que vemos es que está muy involucrado, pone toda su energía en, bueno, cierta rosca política, cierto armado político de Javier Milley, y en ese sentido se anotó algunos logros, ¿no? Por ejemplo, el último logro que se le puede adjudicar claramente es el rechazo al veto, los dos rechazos al veto. Sí, sí, el de jubilados y el de financiamiento universitario. El de financiamiento universitario y el de aumento de los jubilados, la verdad que tuvo un accionar político muy exitoso en ese sentido, pero descuida la comunicación. Y Milley sigue en ese personaje que le dio tanto éxito, que lo llevó a ganar, pero tendría que tener un asesoramiento en que necesita comunicar mucho más. Entonces, hicimos, por ejemplo, para el programa, nuevamente, el programa del domingo, una de las tantas encuestas que hacemos regularmente sobre, bueno, a ver, ahora que pasaron más de 10 meses de gobierno, mejoró la comunicación del gobierno, sobre todo de Javier Milley, y bueno, los profesionales, ahí contestaron unos 70 profesionales, están viendo que no. Es más, están viendo que empeoró. La comunicación empeoró. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay una opinión pública más impaciente y un gobierno que parece como perdiendo la capacidad de explicar los porqués de sus medidas económicas. Entonces, por ejemplo, tenemos un anticipo de lo que fue la conversación en torno al veto a la ley de financiamiento universitario y en las redes sociales, ¿no? Y, bueno, anduvo muy mal, fue muy negativo, ¿no? Javier Milley se mueve como pez en el agua, digamos. Bueno, no le está yendo bien. Bien, y teniendo argumentos, ¿no? Porque yo mismo pensaba cuántos argumentos se podían haber expuesto con tiempo para justificar el hecho de no quitarle del bolsillo a los contribuyentes dinero que podrían estar pagando algunos de los que asisten a la universidad con buenos recursos. Pero, bueno, no se explicó el tiempo, ¿no? Ahí dice la tecla, Carlos. Ahí dice la tecla. Ese es la debilidad, la gran debilidad del talón de Aquiles en la comunicación del gobierno de Javier Milley y de Javier Milley también, que es la falta de explicación. Porque vos fijate que los dos debates, tanto el de el aumento de los jubilados como el de financiamiento universitario, tienen argumentos viables. Porque, por ejemplo, cuando se habla de financiamiento universitario, se perdió la oportunidad de tocar el tema arancelamiento de los estudiantes extranjeros. Por ejemplo, se perdió la oportunidad de hablar del arancelamiento a aquellos estudiantes que vienen de escuelas públicas muy caras, que los hay muchos, sobre todo en la UBA, donde hay chicos cuyas familias han pagado, no sé, lo que hoy serían cuotas de un medio millón de pesos por mes, tranquilamente, y que, bueno, hoy no están pagando nada y quizás si se les cobrara, digamos, 100 mil pesos, sería una bicoca al lado de lo que pagaban para la escuela, y ese dinero podría servir para mejorar la universidad, incluso hasta para generar fondos de becas para estudiantes que no solamente no deberían pagar, sino que quizás se los tenga que ayudar para los materiales, para un montón de cosas. O sea, hay mucho para debatir. Y como vos decías, esos debates donde se tienen argumentos y se puede ganar, sobre todo si vos sos COVID, tiene esa ventaja, y se tienen los argumentos, se puede ganar. Pero yo estaba en el programa pasado, un ejemplo, y es que en el programa de A2O6, la semana pasada, por ejemplo, donde se habló, bueno, de por qué, donde A2O6, esa noche querían invitar a diputados del PRO que habían bancado el veto Javier Milei, los querían invitar para que cuenten su versión de por qué. Bueno, ahí Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano advirtieron, bueno, los invitamos y no quiso venir ninguno. Como que no tenían los argumentos sólidos para explicar el porqué del voto. Exactamente. Entonces quedaron, digamos, se dieron cuenta que estaban ante una opinión pública muy enojada y la pregunta que uno se tiene que hacer hoy, y el gobierno vigentemente tendría que estar haciéndosela ahora, es, bueno, ¿podemos seguir así sin explicar nada y con una opinión pública cada vez más adversa? Te digo el último ejemplo de por qué no está funcionando la comunicación del gobierno y es la reforma laboral. Fíjate que en el coloquio de idea que se está desarrollando en estos momentos en Marte Plata, bueno, los empresarios volvieron a plantear la necesidad de una reforma laboral y uno se pone a pensar pará, 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 ¿cómo era eso? ¿Pero cómo? ¿No fue ya la reforma laboral? ¿No pasó ya? ¿No tenemos reforma laboral? Bueno, la verdad es que la reforma laboral que finalmente se aprobó y que ya está sancionada, ya está vigente, terminó siendo una reforma laboral muy light. ¿Por qué? Bueno, porque toda la estrategia del gobierno fue mala. Primero metieron la reforma laboral en un decreto, cosa que cualquiera le hubiese dicho, ¿cómo vas a meter una cosa tan conflictiva como una reforma laboral en un decreto? Perdió el envión que tenía originalmente y como vos habías marcado al principio, no se explicó, no se argumentó, no se debatió. Entonces, lo que finalmente salió es lo que le permitieron sacar sindicatos y claro, llegan los empresarios a lo que dice Mar del Plata y dicen, bueno, esta ley laboral no alcanza, hay que hacer más reformas. Bueno, a esta altura, si vos mirás las encuestas, ya el momento de una reforma laboral pasó, por lo menos por el gobierno pasó. Ahí tenés uno de los de por qué el gobierno cumple y camada. Y bueno, yo también pensaba y en este programa hicimos hace tres o cuatro viernes atrás una nota con Manuel Solanet que explicaba justamente un proyecto de arancelamiento muy bien estudiado por la Fundación Libertad y Progreso que hubiera sido una base fenomenal para los argumentos del gobierno y sin embargo no fue tomado el trabajo. Increíble. simplemente un ejemplo los estudiantes extranjeros que en sus países pagan las universidades y vienen acá y estudian completamente gratis. Perfectamente podrían pagar cien dólares tranquilamente y eso mejoraría las arcas de la educación pública y además hay otro tema que Milay lo insinuó pero no lo supo debatir porque se ve que tampoco tiene gente alrededor de él que sea capaz de acompañarlo en el debate a veces por ahí uno dice Milay sabe de economía pero de educación no que es bueno qué hacer con el resto de la educación porque la educación no es solamente la universidad tenemos un problema que está antes de la universidad y que es mucho más importante y mucho más grave que es la educación primaria y secundaria en la Argentina que es muy mala entonces cuando desde el gobierno dicen bueno pero tenemos que mejorar eso bueno está bien pero entonces expliquémoslo y permitamos el debate de por qué también hay que mejorar la educación primaria y secundaria y que no es todo la universidad además nunca se debatió bien con números concretos en dónde están las sospechas de fraude en muchas universidades y que seguramente que debe haber mucho fraude pero el presidente se quedó en decir bueno son unos ladrones son curros pero está bien pero mostremos números si mostramos números la gente va a decir ah bueno pará pará es mi plata yo quiero que los chicos estudien se reciban pero que no me la roben o que no se diviertan con esa plata hay argumentos y bueno evidentemente el gobierno no tiene una estrategia le falta una estratega que se dedique a eso y como te decía al principio Carlos nuestra teoría es que Santiago Caputo tiene la capacidad pero está demasiado concentrado en la rosca política y no no le da el espacio el tiempo a a los temas al gobierno en los temas estratégicos de comunicación que son estos claro Diego te mando un abrazo buen programa el domingo y nos veremos después en los AICON en el mes de noviembre 19 de noviembre ahí en los AICON abrazo enorme Diego Dillenberger director de la revista imagen y creador de los premios AICON gracias por estar